Una vez más estás acá en Extreme Time y por supuesto este es un lujo enorme para ver, no sé, la emoción que me embarga casi ya estoy tartamudeando desde el principio porque tenemos nada más y nada menos que uno de los grandes sino el más grande tenemos nada más y nada menos que el señor Simon Reynolds con nosotros, el crítico top del rock y de la cultura del mundo y es para nosotros un honor enorme tenerlo en Extreme Time ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien Simon, vamos a comenzar preguntándote ¿Está cambiando la forma de escuchar música? Las bandas ya no hacen discos, la gente la consume de otra manera ¿Vale la pena ser crítico de rock? Creo que es todavía una cosa interesante para hacer Creo que el trabajo es diferente pero ahora no estás tratando de ayudar a la gente a descubrir la música que no saben porque todo el mundo sabe de todo como el momento en que se sale está en Youtube, está en Bandcamp, Soundcloud La gente no tiene que ser contada de cosas que no saben y de dónde encontrarlas y dónde encontrarlas es más como, ¿qué significa? No Entonces, encuentras conexiones entre cosas y encuentras patentes en todo este desplazamiento de música ¿Pensabas que las grandes, digamos, las grandes revistas o publicaciones musicales cuando apoyan demasiado el mainstream o a lo mejor las empresas apoyan a determinado producto ¿Crees que conspira para encontrar los valores del underground, los verdaderos valores o dónde está la música nueva? Creo que las compañías de disco intentan de traer cosas en el mainstream o a lo mejor y a veces funciona y a veces no Creo que, tal vez, algunas de las grandes revistas no hacen suficiente en el underground pero hay más pequeñas, yo escribo para Pitchfork, ellos cobran cosas muy obscuras en el underground y cosas muy grandes Entonces, creo que... No creo que el problema es que hay una falta de atención o de la coverage del underground ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser periodista? Bueno, mi padre y mi madre son dos jornalistas y siempre pensaba que sería un escritor y quería escribir lo que me gustaba Entonces, primero, libros de niños y luego, ciencia ficción Quiero ser un escritor de comedia Quiero ser un nuevo Monty Python Y luego me fui a la música y descubrí la presa de música y ahí pensé, ah, esto es lo que voy a hacer escribir sobre la música ¿Cómo sos cuando trabajas? ¿Cuál es tu método de trabajo? Digamos, cuando tenés que encarar ya sea un libro o una nota ¿Tenés como una disciplina de escribir a determinada hora? ¿Te impones escribir a determinada hora? ¿O simplemente viene la musa y empezas a... viene la inspiración y empezás a escribir? Es el mejor lugar para mí Si bien escribís sobre rock y sobre cultura en general ¿Cómo ves el mundo actualmente? ¿Tenés esperanza? ¿Pensás que de última el amor, la música o el arte en sí nos va a salvar? No creo que... No creo que... No creo que... No creo que la música de arte refleja los cambios en el mundo y a veces son cambios y a veces son buenos cambios ¿Alguna vez como... ejerciendo tu trabajo como periodista entrevistando a alguien ¿Te pasó que no funcionara? ¿Que no hubiera empatía? ¿Que de pronto te saliera todo mal? ¿Y cómo hiciste para sobreponerte? Um... There have been a few times, um... like that Actually, I'd rather talk about when it went well when I thought it would go badly which is, um... I interviewed Lou Reed and he's very... hates journalists doesn't like journalists but that... Actually, I think someone gave me some advice and they said just talk to him about... uh... sound quality audio feel audio file sound quality and production and the technical side of music because he's obsessed... he was obsessed with how his record sounded and guitar sounds and... um... so I talked to him for about 45 minutes about that and... um... and then he was in a good... you know... quite a good mood he didn't smile but you know... then I asked him about the lyrics about Vaclav Havel who was a big fan of... uh... you know... the leader of the Czech Republic was a big fan of... Bell Underground um... and then apparently he said to the press officer afterwards he said... uh... that wasn't bad which is very high praise from Lourida so... but... in this moment we'll see a lot of young people and also a lot of beginners or people who see you and see you reflected or are inspired by your work what would you say to all of those who are starting their career or at least read what would you say and what would you say would be your advice if you could give them uh... find another way to make a living I don't know uh... no I think I think you should if you really want to do it you should do it but maybe do it as... a thing that is on the side of your job have a job that pays for your rent and everything and then then you are free to write about what you like um... and you can write like a lot one month and then nothing the next month um... my other advice is practical advice is when doing an interview um... is uh... don't talk too much because uh... often when you are starting out doing an interview you think oh that went really well a great interview and then you play the tape the recording and you're doing all the talking and actually you thought it went really well because you were talking a lot but actually you want the... you want the interviewee to... to talk so actually the best thing to do is to be silent is that the best interviews are being very... because the person gets embarrassed by the silence well... the last two eh... no, no, sin antes agradecerle la enorme gentileza de Simon que estamos en presencia estoy como conmovido tengo ganas de llorar tengo ganas de escaparme y... porque realmente para mí es un honor tremendo tener nada más y una menos que uno de tus ídolos, no? pero... eh... John Cheever es mi escritor favorito y... John Cheever eh... desde su ventana favorita donde él trabajaba tenía un bosque enfrente y entonces a él le gustaba pensar que cada uno de los árboles de ese bosque eran sus posibles lectores desde tu ventana preferida ¿qué se ve? I don't know who I see really eh... 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 you know just a sort of young a young reader maybe I don't know eh... 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 no... 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 eh... eh... no... 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 no...